Hey, un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga, uh, gigante Hey, gigante Hey, let me take you to the zoo, 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 seré tu pantera negra Look at you, look at you, serás conmigo, alegre, llevaré a la jungla Jungla, la, 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 vamos a jugar sin ropa La trompa, pa, 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 la trompa, pa, 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 pa I feel the mind, I do so, I like the way you do it, me gusta Hey, let me take you to the zoo, cry and stop, no seas tan atusto I need you, esta noche, acá más dole flow, en tu coche Entremos en el bosque